¿Qué es la situación de transporte en Colonia Avellaneda? ¿Qué es la situación de transporte en Colonia Avellaneda? ¿Colonia Avellaneda que particularmente tiene un montón de precandidatos? Sí, 12 candidatos, 8 del partido justicialista peronista, 2 de Cambiemos, 1 de una junta vicinalista, una asociación vicinalista y 1 del partido SER. ¿Tiene que ver esto un poco con el recambio que se va a producir en Colonia de manera inevitable? Sí, porque viene gobernando lo que es el señor actualmente, el ejecutivo municipal que es el señor de Lizotti y ya no se puede, por nuestra constitución ya no se puede ser reeleito. Así que hay una, como voy a decir, un recambio generacional muy grande. Y Colonia es una ciudad que ha crecido últimamente mucho en la última década. Se han instalado muchos barrios de lo que es el IAPB, siguen instalándose barrios y por ahí no crece por ahí la infraestructura. Tenemos problemas educativos, tenemos problemas por ahí, lo que es con nuestro centro de salud. Ha crecido mucho, tenemos problemas con el agua. Entonces hemos decidido a través de un grupo de vecinos autos convocados, porque hemos tratado, uno tiene por ahí la buena voluntad muchas veces y golpear las puertas, pero hay decisiones que son políticas. Hay decisiones que por ahí uno necesita estar, involucrarse desde adentro para poder mejorar siempre, como yo te digo, la calidad de vida del vecino. Bueno, como usted María, hemos hablado en otras oportunidades, ya había una movida, por si lo hagan un modo, de vecinos que reclamaban cuestiones puntuales. ¿Poco es el origen de esta lista? Sí, hay reclamos que son comunes a todos los candidatos porque son los que atañen a la ciudadanía y lo padecen a diario. La brosa en las calles, que no está permitido porque el Consejo Liberante sacó una ordenanza donde está especialmente prohibida y fue promulgada por el Ejecutivo. Y sin embargo, siguen la brosa, el basural a cielo abierto, el agua sucia que no se puede tomar en los distintos barrios de Colonia. Al menos los que han pasado por acá por la mesa, han señalado esos tres puntos como los principales. Sí, son por ahí, común de todos los precandidatos, son eso, por ahí a solucionar lo que es el agua. Porque tenemos, por más que los estudios no hayan dicho que el agua es para consumo humano, todos los que vivimos en Colonia Villanera sabemos que el agua no es para uso humano. Por ahí sale sucia, sale con olor, por ahí, por eso en diferentes situaciones. Y todo el que vive en Colonia Villanera siempre que tiene que tener un presupuesto aparte para poder comprar agua envasada porque el agua que sale a través de las redes, tanto de la cooperativa como de la que por ahí provee el municipio, el agua no es potable. ¿Dónde marca la diferencia entonces si todos los precandidatos coinciden en estos reclamos? Por ahí venimos a ver, como yo te digo, Colonia Villanera ha crecido mucho últimamente. Nosotros somos una ciudad que actualmente no tiene un banco, por decirte. Por ahí nuestros adultos mayores, nuestros discapacitados, sí o sí tienen que viajar a la capital entre rena para poder hacer algún tipo de trámite. Por ahí no hay clubes en Colonia Villanera. Hay instituciones, hay mucha densidad poblacional, hay muchos jóvenes y no hay clubes. Entonces estamos apuntando a través de este grupo que se ha conformado para poder siempre, como yo te digo, mejorar y atraer muchas veces a los jóvenes, armar clubes, tanto de lo que es fútbol, arriving, faltan, como yo te digo, por ahí instituciones. Porque todo, lamentablemente, y como todo vamos a coincidir, Colonia Villanera es un dormitorio. Y para lograr... ¿Por qué dice eso? Porque para lograr la autonomía que, por ahí que queremos los vecinos de Colonia, toda la mayoría de los vecinos en Colonia Villanera tienen sus actividades hechas en Paraná. Por lo mismo que te digo, que no hay un club, el club a dónde va, a Paraná. Tenemos un problema educacional. ¿Dónde va la gente? A Paraná. ¿Dónde tiene sus mayores fuentes laborales? En Paraná. Eso viene a relación de lo que se comentaba sobre el cierre de media de noticias, en relación al transporte urbano de pasajeros, sobre ese punto, digamos, cuál es su posición. Y, bueno, ¿qué creen que sería, o cuál sería la salida más viable? Es preocupante porque la situación, uno que viene hablando por ahí con los vecinos, que viene muchas veces, la situación que por ahí es preocupante porque hay vecinos que toman atados colectivos para poder llegar a destino, para poder llegar a sus fuentes laborales. Y hay muchos chicos que por ahí nosotros no tenemos el beneficio del boleto escolar. Entonces, todo eso va encareciendo la vida. Entonces, es necesario, yo creo que estaba escuchando tus compañeros anteriormente, que hay una reunión y me parece estupendo. Porque nosotros estamos tratando a través de nosotros, de donde nosotros estamos. Hemos ido a hablar con Frank, por ahí con Montero, que es el director de transporte, y hay una, ¿cómo te puedo decir? Ellos tienen y enfocan muchas veces a Paraná, pero nunca habían llegado a hablar como ahora, como los intendentes, la primera vez que se van a juntar los intendentes para poder tratar este tipo de problemáticas. Y desde nuestros puntos siempre apoyar, porque nos parece que por ahí el que más sufre es el vecino. Dentro de lo que vienen siendo sus propuestas, un poco lo venía comentando Maxi, a dónde serían los ejes de trabajo. ¿Qué más sumar a esta ciudad, que como bien señalaban, ha crecido notablemente? Y bueno, con esto también un cambio de perspectiva respecto de cómo pensarla. Sí, yo quería acotar más allá lo que dijo Maxi. Tenemos un paliativo, digamos, en la colonia en lo que da transporte, que es el tren. También el tren cobra solo dos pesos, desde Colonia General hasta Paraná, por lo cual sería intención nuestra gestionar que ese tren tenga mayor frecuencia, y sobre todo los sábados y domingos, que actualmente no está funcionando, porque es un tren que está pensado para la gente que viene a trabajar y vuelve a trabajar. Bueno, tratar de que ese tren tenga... Y se usa, además, realmente es muy económico. Se usa muchísimo, es muy cómodo, tiene el condicionado, es un tren de primera. ¿Y en relación al tiempo? Si bien está en Colonia General en un punto que está un poquito alejado de lo que es el casco urbano, y acá, por supuesto, lo dejan al terminal de trenes, no en la personal, pero bueno, es una forma de que a mucha gente lo puede paliar. Lo que yo quería agregar, entre tantas cosas, es que en Colonia General tenemos una zona rural que es muy importante. Tenemos una candidata, la cuarta, Liliana Trevisan, que pertenece a la zona rural de nuestra colonia, y es una zona que está postergada, estabilizada, los caminos intransitables, el famoso camino de la balsa, que cuando llueve es imposible entrar a la zona, los vecinos no pueden salir, tenemos familias que tienen chicos jóvenes que vienen a las escuelas primarias, secundarias de Colonia y no se pueden acercar a la ciudad, quedan aislados. Con el agravante de que con este acceso norte se los partió por el medio de Colonia de Llanera, la zona rural de un lado, la zona urbana del otro, y no hay forma de cruzar para allá, salvo agarrar caminos alternativos, que son justamente de tierra, de barro, y bueno, es un problema que también tenemos en mente de tratar de solucionarlo con esta gente, arreglándole un poco las calles y que les permita entrar y salir cuando llueve. Muy bien. Bueno, son en principio varias las propuestas dentro de Cambiemos. La idea es lograr la mayoría para poder llegar a luego de las elecciones hacia las generales. En ese sentido, dentro del partido, ¿dónde marcan la diferencia, digo? Dentro de la propuesta que viene planteando Cambiemos. No, por ahí a nivel nacional, lo que nosotros estamos buscando por ahí, porque por ahí también sabemos que hay políticas de Estado que por ahí no están ayudando a lo que es la clase media, y siempre el Estado municipal trabajando socialmente, tratando de ayudar siempre al que menos tiene. Por ahí son políticas que no nos favorecen, pero desde un punto y de donde nosotros estamos, siempre tratar de mejorar y de ayudar al que menos tiene. Bien. Bueno, queda un tiempo relativo como para poder seguir haciendo cosas. Veíamos fotos de que estaban de recorrida, visitando a los vecinos. Estamos saliendo a hablar por ahí, a escuchar a la voz del vecino, por ahí el que nos puede plantear cotidianamente cuáles son los inconvenientes que ellos tienen. Como él decía, Colonia Bellaneda ha crecido poblacionalmente y siempre ahí tenemos, nosotros tenemos, si el día de mañana nosotros podemos llegar al, porque uno trabaja para poder llegar al Ejecutivo, tenemos que decretar la emergencia vial porque tenemos nuestras calles, como él decía, son intracintables. Tanto por ahí, muchas veces en el casco céntrico, como los que están apartados, más alejados. Y hay muchos por hacer en Colonia Bellaneda, en general, en todas las áreas, en seguridad, por más que sea de injerencia provincial, trabajar desde el municipio, a través de un centro de monitoreo para el control urbano, para el control de ahí, de la seguridad, propiamente dicho, para siempre buscando mejorar. Bueno, hemos escuchado parte de las propuestas, son muchos los precandidatos, algunos han pasado por acá, sigue abierta la posibilidad aquí en esta mesa de seguir charlando con todos. Desde ya les agradezco muchísimo. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Bueno, conocimos ahora precandidatos a la Intendencia y también las concejalías de Colonia Bellaneda por la lista 502B, Juntos por un Futuro por Cambiemos en Colonia. Gracias. Pausa, ya venimos. Gracias.